Bien, como acabo de decir al terminar la conferencia magistral del profesor Malayelada, ha sido un extraordinario lujo poderle oír, pero no solamente por lo que haya contado con respecto a su trayectoria de investigación, sino verdaderamente porque abre un camino fascinante de investigación y práctica clínica al futuro. La conferencia se llamaba Mente y Tubo Digestivo, y realmente lo que nos ha abierto es la mente de cara a poder trabajar en un área apasionante.